Lula TV presenta la opinión de Carlos Benoit. En medio de un gobierno tan fracasado, no se puede sustentar un proyecto reeleccionista cuando Luis Abinader, su gobierno, un gobierno encabezado por nada menos que un economista, ha pasado de tener una economía desastrosa a ser una economía mega desastrosa. Es imposible sostener, sustentar un proyecto reeleccionista cuando se le miente al pueblo desde el primer día del gobierno. No es posible sustentar de manera democrática un proyecto reeleccionista cuando se recoge lo peor, lo peor que ha pasado por los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Jamás se pensó que Luis Abinader iba a recoger lo peor que significó incluso el suicidio del expresidente Antonio Guzmán Fernández en 1982. Jamás se pensó que el presidente Abinader iba a recoger lo peor y lo más corrupto que llevó incluso a Salvador Jorge Blanco a la cárcel después de su salida de la presidencia, lo cual ocurrió en 1986, su salida de la presidencia. Jamás se pensó que Luis Abinader, el cual ofreció a los dominicanos un cambio, un estilo distinto de gobierno, un retorno a los valores éticos, un retorno a la transparencia, que iba a recoger lo peor y lo más corrupto que hicieron fracasar a Hipólito Mejía cuando gobernó el país desde el año 2000 hasta el año 2004. Jamás se pensó que Luis Abinader iba a dejar parte de lo peor que representó el paso por el gobierno de Leónel Fernández y también de Danilo Medina. Pues fíjense que todo, absolutamente todo, ha sido distinto a lo que el actual señor presidente se comprometió. Incluso es horrible, es avergonzante escuchar cómo en los corrillos políticos, en los corrillos de los expertos económicos, ya comienzan a apodar al señor presidente Luis Abinader con el vergonzoso mote del Macri dominicano. Macri, un fracaso en corrupción en Argentina, un experto en finanzas, un economista que también se había visto involucrado manteniendo parte de sus fortunas en paraísos fiscales, tal como ocurre con el señor presidente Luis Abinader. Un economista que prometió a Argentina, oígalo bien, Macri, prometió pulcritud, transparencia y sobre todo un manejo pulcro de las finanzas del Estado y también resultó ser un tollo parecido, casi exacto al tollo que ha resultado ser la llegada de Luis Abinader, economista a la presidencia de la república y donde más ha fallado es precisamente en la economía. Aparte de la corrupción rampante que lo convierte, lamentablemente, su gobierno en un gobierno tan corrupto como los anteriores, de los cuales los dominicanos trataron de salir en las urnas el 5 de julio de 2020, depositando su confianza, sus esperanzas, no en el PRM, en Luis Abinader, en un cambio, en algo distinto. Resulta, resultó y hasta el día de hoy mantiene a lo más corrupto que estuvo al lado de Hipólito Mejía, de Salvador Jorge Blanco, de Antonio Guzmán Fernández, de Joaquín Balaguer, de Danilo Medina y de Leonel Fernández. ¿Cómo entonces podría obtener resultados distintos si lleva a la administración pública a gran parte de los que robaron históricamente en las recientes décadas? El asunto es que mantener a un limbre cruz diciendo que vayan a los supermercados a comprar pollos a 59 pesos la libra, pero usted no lo encuentra si no es rondando entre los 79 a 85 pesos la libra. Ahora resulta que de repente comienza a escasearse el plátano, mientras se habla de una súper sobreproducción de plátanos, pero los canales corruptos vinculados a Hipólito Mejía y a otros clanes económicos enquistados maléfica y malévolamente en este gobierno que ha venido a hacer más daño al pueblo dominicano, comienzan a escasear los plátanos, posiblemente para justificar unas groseras, indebidas e inmorales importaciones que también habrán de llevar a la quiebra a más y más productores en República Dominicana. Mantener a Nenei Cabrera en el gobierno de Luis Abinader la misma semana en que éste promulga la ley de extinción de dominio es un desafío a las buenas costumbres, es un desafío al supuesto retorno a los principios éticos y morales a los que se comprometió el señor presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional el día de su ascenso a la presidencia. Óigase bien, mantener a Nenei Cabrera, el cual fue encontrado en flagrante delito en contra del Estado Dominicano y en contra de los dominicanos más pobres, la misma semana que República Dominicana promulga la ley de extinción de dominio es algo absolutamente inaceptable e imperdonable que habrá eventualmente de sacar a Luis Abinader de la presidencia y al PRM. Mantener a Milagros Ortiz Bosch en la presidencia de la república es una indecencia, es un desafío a la memoria del profesor Juan Bosch, es una indecencia, un desafío a la memoria histórica de nuestros padres de la patria, Duarte Sánchez, Mella, Luperón. Mantener a Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación es un desafío y una burla a la memoria histórica, por ejemplo, de Salomé Ureña, histórica educadora de nuestro país. Oiganlo bien, mantener aquí en Santiago a un Lucildo Gómez representando la prensa, la imagen del presidente, es un desafío a periodistas asesinados como Gregorio García Castro, como Orlando Martínez. Es un desafío a la memoria histórica del doctor José Francisco Peña Gómez mantener a un Lucildo Gómez como funcionario de este gobierno. Mantener a un, por ejemplo, Andrés Burgos acabando en Corazán es una indecencia y un desafío a los principios éticos que la constitución establece. Debe ser lo que prime en la administración pública. Mantener a los peledeístas más corruptos, enquistados cobrando dentro del gobierno, mantener a lo peor de la prensa peledeísta, cobrando y siguiendo, bueno, pues, percibiendo dinerales, multiplicando fortunas megamillonarias con el dinero del pueblo. Mientras el PRM sigue pasando hambre en las calles, en los campos, en todos los lados, es una indecencia que el pueblo dominicano no le va a perdonar al señor presidente Luis Abinader. Ya viene por ahí. Lo primero que dije en esta emisión de hoy, de la opinión, de mi opinión, es que estamos a 1 de agosto. No es obligatorio, no está establecido en ninguna ley, pero tradicionalmente, en fechas históricas, desde el punto de vista independentista, como es el 27 de febrero y como también lo es el 16 de agosto, algunos presidentes dominicanos acostumbran a destituir a los funcionarios que no funcionan. Aquí, lo peor será que si se atreven a destituir a muchos, sobre todo a todos los ministros y directores que son los que han hecho fracasar al señor presidente Luis Abinader en la presidencia, se atreverán a someterlos a la justicia o simplemente los destituirán o van a permitir que renuncien, les pedirán que renuncien y tendrían que aguantar tanto a la oposición como al pueblo cuando comience a preguntar que cuándo caerán presos. Así, definitivamente, señor presidente, lo único que usted tiene garantizado después que no costó tanto subirlo a la presidencia es salir de ella en 2024 y salir tan o más desacreditado que la manera en que salió Danilo Medina en 2020. Qué lástima que usted nos haya traicionado de este modo. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo, a los cuales les invito a suscribirse. Y si así lo desea, marcar las campanitas de cada uno de esos canales en YouTube para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación, a la vez que les invito a hacer uso de las secciones de comentarios dentro del marco de la democracia y el respeto mutuo. Les invito también a buscar nuestro portal informativo en la dirección www.lunatv.do A través del mismo también se emite toda nuestra programación de 24 horas en tiempo cuasi real en calidad HD. Desde aquí, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.